Somos una tribuna amplia, plural, imparcial. Nunca te voy a decir cómo salí de Venezuela. Nunca. Nuestra primera invitada, nuestra madrina. Pudieron ser imágenes transmitidas desde un canal de Miami, pero en realidad pertenecen a una televisora de Atlanta. Desde que CNN entregó su sucursal en español a la ultraderecha cubanoamericana del sur de la Florida, parece cualquier cosa menos el líder mundial en noticias. CNN en español siempre ha sido una especie de la cenicienta de todas las cadenas que tiene el gran grupo corporativo. Siempre ha sido una operación de segunda. Para ellos una cosa en vivo, en directo, que te digo yo, pasar rápidamente cómo matan a un niño en Palestina, cómo se montan sobre el barco de la libertad que iba hacia Gaza, ver eso, entonces eso tiene público. Algunos lo calificaron ya hace tiempo como el efecto CNN, un modelo de información espectáculo que priva a la noticia de interpretación y contexto, convirtiendo los hechos políticos en entretenimiento, desde los terremotos hasta las guerras. Esa manera de narrar, o mejor, de describir una guerra, también es una cosa, tiene una connotación política terrible, porque tú sientes que el poder está del lado del narrador, del que me está contando la guerra. Pero el efecto CNN enfila ahora sus zarpazos contra Cuba y Venezuela. La nueva gerente del canal en español, Cintia Juxo, y el vicepresidente de programación, Eduardo Suárez, ambos formados en el periodismo anticastrista, prometen arreciar sus ataques usando las enseñanzas de Mega TV, un canal de Miami calificado por algunos como Estación Cloaca. En Mega TV no se practica un periodismo que contrasta las fuentes, no se practica un periodismo que busca la verdad, se practica una propaganda, un tipo de propaganda política, que se valen de las argumentaciones hasta más descabelladas. Esa rapidez que tiene CNN en torno a la Venezuela, no la tiene en torno a otros países. ¿Por qué en torno a lo que se hace Venezuela es tan rápido? Porque no es solamente Venezuela, es Chávez. Una sustitución del periodismo por el espectáculo, o una mezcla de periodismo y espectáculo, con alto contenido propagandístico. Antes decíamos que CNN estaba a la derecha de Fox News, ahora CNN está a la derecha de TV Martín. Un poco más a la derecha y se cae. Este es Jaime Bailey, un periodista de origen peruano que conduce uno de los shows de Mega TV. Observen lo que dice en su programa sobre el presidente Hugo Chávez en un clima de absoluta impunidad. Yo soy más partidario de que un patriota venezolano, un militar venezolano, se encargue de que Chávez se reúna con el altísimo. Un cubano-americano que recién se estrenó como entrevistador al estilo de la nueva CNN. Observen la profundidad de sus preguntas a un personaje bien conocido por los venezolanos. ¿Qué prefiere usted, señor Zuluaga, la radiografía y que le vean desnudo o la pesquisa manual y que le pasen la mano? De repente me toco una mujer policía y se entusiasma. Infotainment, televisión basura, periodismo pornográfico. Lo cierto es que las transformaciones de CNN la hacen perder singularidad y ofrecernos más de lo mismo. Quienes despertaban y dormían con este canal para estar bien informados no tendrán otro remedio que vivir de la nostalgia. Quienes despertaban y dormían con este canal para estar bien informados. ¡Suscríbete al canal!